Lo mismo de la ética. La ética es una cuestión subjetiva y objetiva. Subjetiva es una actitud ante la realidad y esa hay que crearla por movimiento, por ejemplo y por tradición. No se cree en un momento. Yo creo que este es el momento morena todavía de tener gente joven o gente que no ha sido corrompida porque ha estado en la oposición, en el llano. Ese espíritu hay que mantenerlo y eso es una actitud subjetiva. Pero objetivamente sí hay que también estar preparados y entonces ahí viene la exigencia de formar nuestra gente. No solamente los representantes, hay que formar a los militantes del partido y hay que formarlos. Por ejemplo, tenemos una pequeña escuelita que usa los medios de la internet para dar las clases y puede llegar a 5 mil, 10 mil, 50, 200 mil jóvenes y ciudadanos. No es asunto solamente de dar clases en un grupito. Usar los medios de comunicación. Pero esa escuelita, yo le llamo así entre comillas, que hace ya dos años y medio que está funcionando humildemente, dando una sola clase martes de 6 a 8, se tendría que transformar en una escuela de militantes en serio y tener cuatro o cinco disciplinas decolonizadas y hacer que, por ejemplo, lo proponía John Hackerman, que ha dado también clases en la escuela como Héctor Díaz Polanco y otros, que sería necesario que los futuros candidatos de Morena tengan un diplomado hecho en una escuela de Morena y que hayan aprobado el ABC de la teoría y del pensamiento. Eso tenemos que hacerlo. Y entonces por ahí hay clases que han sido escuchadas por muchos miles, no los 30 o 40 presentes. No hay que pensar que la formación la vamos a dar solo por grupos de reflexión. Necesitaríamos en el país 100.000 grupos, porque son más o menos las mesas de las elecciones, pero lo podemos hacer por medio de comunicación.